Carlos Morán, que debe presentarse hoy a las tres de la tarde ante el Congreso para dar explicaciones sobre la diligencia fiscal que culminó con el suicidio del expresidente Alan García. Carlos Villarreal, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, amigos oyentes y televidentes. El ministro del Interior, Carlos Morán, informó que, de acuerdo a informes de inteligencia, el excongresista Edwin Donaire, propio de la justicia, está en Lima y será incluido en la lista de los más buscados. Se ofrecerá una recompensa por él por un monto superior a los 100 mil dólares. También lamentó Morán que se haya demorado mucho el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Donaire y dijo que esta prerrogativa no puede ser utilizada como una especie de factor de impunidad para quienes cometen delitos. De otro lado, confirmó que asistirá esta tarde al Congreso de la República a responder sobre las circunstancias de la muerte de Alan García, la intervención a su casa, y manifestó que están seguros que se trató de un suicidio. No hay otra explicación al respecto, eso lo tiene bien claro, y la policía cumplió con todas las medidas dispuestas para una diligencia de esta naturaleza, sostuvo el ministro del Interior. Fernando, adelante. Gracias.